En el día de hoy les quiero hablar sobre el proceso de estimulación temprana. Estimulación temprana es un programa que funciona hace 18 años en nuestro municipio. Es de orden municipal y busca fortalecer los patrones básicos de movimiento de los niños y las niñas mediante actividades lúdicas, recreativas, con encuentros educativos cada semana. Los protagonistas de estos encuentros son los padres de familia quienes hacen las actividades. Aparte tenemos otras actividades que le dan valor agregado a este programa. Actualmente este año hemos trabajado desde el mes de junio con unas actividades muy chéveres. El día de ayer realizamos la actividad de la integración con los abuelos o tarde de abuelos estimuladores. Estas actividades también buscan promover el buen desarrollo familiar, la importancia de cada miembro de la familia, en este caso de los abuelos. Realizamos concursos, integraciones, gracias a la administración municipal y a la primera gestora. Esta actividad fue todo un éxito y les gustó mucho a las familias. Durante el año 2021 tenemos una población atendida de 120 niños, niñas y 10 madres gestantes. En el momento ya no tenemos más cupo para este año, pero estamos proyectados para el próximo año con ayuda de Dios. Las actividades, como les digo, son muy enriquecedoras, ayudan mucho a los niños, tanto personal como socialmente, porque ellos tienen una mejor adaptación al medio escolar, al tener relación con otros niños y con las profesoras y con las otras mamás. ¡Gracias!